Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Andrés Felipe Velázquez Domínguez, soy ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Antonio Nariño Cedebuga. Mi trabajo se titula Diseño de un sistema de generación de energía eléctrica a partir de residuos de ganado porcino. En la actualidad, la humanidad se enfrenta a uno de sus más grandes desafíos en cuestiones de cambio climático, debido al aumento excesivo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este aumento se produce por el desarrollo de actividades humanas como la agricultura, el transporte, la generación de energía, la ganadería, entre otros. El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un sistema de generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos de una graja que es productora de ganado porcino, para así dar un tratamiento a los residuos orgánicos producidos y minimizar su contaminación. Se planteó un proceso sinérgico entre la reducción de contaminación, el manejo eficaz de los residuos, la generación eléctrica y la reducción de costos operacionales de la granja. Se realizó una visita técnica donde se revisó la topología del terreno, se revisó la población animal, las instalaciones eléctricas. Con esta información se pudo establecer el potencial de generación de biogás de la granja, la generación eléctrica, los sistemas de purificación y filtración del biogás, donde se utilizaron tuberías de PVC de 3 octavos de pulgada, esto por su bajo costo y por su resistencia a la corrosión. Se diseñó un filtro de purificación de ácido sulfídrico por medio de limadura de hierro, se diseñó un filtro de absorción de CO2, que se realiza por medio de piedra caliza, se diseñó una trampa de condensados, y por último se pudo establecer un generador de 1200 vatios con una autonomía de alrededor de 4 horas o 4 horas diarias, la cual me representa un ahorro energético de alrededor de 77 mil pesos mensuales para la granja, dando así una reducción de costos en la operación de ella. Se realizó un análisis económico del proyecto para determinar su viabilidad económica, y por último se hallaron los VPNs y el TIR para este proyecto. Y esos son los aspectos más relevantes de mi proyecto. Muchas gracias, saludos a todos.